Mirar, 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 sitting on the wall Please try to make me the coolest kid of them all This girl with the hair better beware Cause everywhere she be, I'ma be there like Hello, my name is Zuzi That's Zuzi with the Z Me pone la mira en el pecho Y no sube esa mira del pecho No, Amarela, ¿qué hice eso? Deja de quemarme el chaleco, eco Amandela, 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 Amandela Amandela, 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 Amandela Amandela, Amandela, Amandela Amandela, Amandela Amandela, Amandela, Amandela Amandela, Amandela, Amandela Amandela, Amandela Amandela, Amandela Amandela, Amandela Amandela, Amandela Amandela, Amandela, Amandela Amandela, Amandela, Amandela Amandela, Amandela Amandela, Amandela Amandela, Amandela ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!